Son juguetones, nuestros amigos los taqueros turcos, todo bien, pueden jugar con ella, mientras no me la roben, todo chido. Hola amigos, un día más en Turquía y estoy comenzando mi día desayunando en un buffet que no está para nada occidentalizado. La mayoría de las cosas que tienen aquí sí reflejan cómo se desayuna en este lado del mundo. Así que pensé que sería una buena idea comenzar este video mostrándoles cómo es un buffet común y corriente. En Turquía. Punto número uno, las aceitunas son indispensables en el desayuno de todo buen turco. Y están en diferentes presentaciones, papas con pimiento, la verdad se ve gachón que está todo como abuloso, muy caldoso. Esto de aquí la verdad no sé qué sea. Estas de aquí son bolas de papa con muchas, muchas especies. El turco come todo muy concentrado. Bien estos huevos de aquí igual con mucho, mucho condimento. Y no es el huevo revuelto en sí, sino que es como hervido y después todo mezclado aquí con las yemas. Me parece importante mencionar que he observado que el turco no desayuna con fruta. Al menos no fruta como la que normalmente se desayuna. He notado que se desayuna mucho como con pepino, tomate, yogurt. Eso sí es indispensable. Y por supuesto té, té 24-7. El turco no desaprovecha ni una sola oportunidad para echarse una buena taza. Yo sé que no se ve nada apetecible más para los que venimos del occidente. Pero la verdad es que no está tan provechito, amigos míos. Ahora sí, comencemos con este día. Este día que promete estar de lo más frío. Está con nosotros aquí Ali. ¿Cómo estás, Ali? ¡Hey! ¡Rit! El guía master. ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! Algo bien chistoso está pasando, que los pájaros nos vienen persiguiendo. La gente les avienta pan, entonces los pájaros lo cachan en el aire. A ver si un pájaro cacha mi comida. A ver pájaro. ¡Oh! Le agarró uno. ¡Wow! Son hábiles, eh. ¡Qué locura! Jamás había visto algo así. De vuelta en Tierra Firme y estoy observando que aquí hay muchas tiendas, muchos puestos de comida. Y me surgió la pregunta. ¿Cómo es la comida callejera en este país? ¿Será exquisita? ¿Será exótica? ¿Será muy costosa? O sí, Luisito come, está de vuelta, Luisillo el gordillo, su confiable amigo glotón. Acompáñenme amigos míos, averigüemos cómo es la comida callejera en Turquía. Algo que estoy observando es que aquí, al igual que en muchas partes del mundo, venden elotes. Elotes, choclos, no sé cómo le llaman en sus países. Estos de aquí te los venden cociditos, aquí al carbón, miren qué rico. Y estos de aquí, completamente hervidos. Yo pedí uno hervido y te los sirven únicamente con sal. Yo soy de México y en México te los sirven con mayonesa, con queso, con chile. En sus países, ¿cómo los comen? Coméntenme. Cuesta la cantidad de 2 liras con 50 centavos, que son algo así como unos 80 centavos de dólar. Pues, ¿qué les digo? Un elote siempre es rico en Turquía y en el resto del planeta. Por lo que veo, también es muy común que vendan castañas. Esto se ve en muchísimos países de Europa. Y recordemos que en este momento estamos en la parte europea de Estambul. De igual manera, te los cocinan al carbón. Tiene un costo de 7 liras por 100 gramos. Poquito más de 2 dólares. Estas sí son un poquito caras. Tenemos la castaña, le quitamos toda su cascarita. Es rica. La verdad es que no soy tan fan, pero está aceptable. Por supuesto, en puestos de comida callejera, encontramos puestos de café turco. Cos de café. El café turco tiene algo muy peculiar, pues es como lodoso. Como que es muy espeso abajo y siempre te lo sirven en tacitas de lo más peculiares. Cuesta 6 liras, que es más o menos un dólar. Un precio bastante razonable. Y al parecer es toda una experiencia. Me lo intenté tomar afuera en la calle y el señor me dijo así como de, no, 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 siéntate. Con las 6 liras que pagas, no te incluyen nada más tu cafecito. Te traen también dos platitos que parecen tesoro. Uno incluye azúcar. Y el otro te incluye algo así como unas gomitas. Unas gomitas que sirven para quitarte como el sabor fuerte del café. Y te incluye también siempre un vaso con agua. Miren, este es como un yogurt, pero tiene agua adentro. Esto es porque al ser muy lodoso el café, como que te quedan los granos como tal. Se te atoran entre los dientes, es una sensación incómoda. Te echas tu vasito de agua, te enjuagas y vámonos a lo que sigue. Yo me lo voy a echar sin azuquitar para probar realmente qué tan fuerte es. Sherefe. Amigos míos, que salud en turco. Uy, está súper caliente. Sí sabe fuertecito, obviamente. No, y está súper rico, de verdad sí me ha encantado. Para acompañarlo vamos a echarnos unas de las gomitas de aquí. Súper ricas. Son gomitas muy dulcecitas, pero con pistaches adentro. Aquí le ponen pistache a todo, eh. Me gusta eso, me gusta eso. Y sí, miren, ya que te lo vas acabando, como que ya empieza a quedar muy espeso abajo. Entonces sí ya en tus dientes se empieza a atorar. Agarras tu vasito con agua, lo destapas. O al yogurt, ¿no? Que te manda tu tía la chenchis en el lunch. Que no te lo roben los niños malos de la escuela. Algo que está bien interesante es que después cuando te acabas tu café con el lodito que queda hasta abajo, te pueden leer tu fortuna. Hay personas que te leen el café. Pues muy bien, bastante rico. Más que el café en sí, toda la experiencia. Muy muy recomendable el café turco. Algo que me pareció fascinante desde que llegué. Por todos lados se pueden encontrar también puestos de kebabs. Que de hecho es carne colocada en un trompo tal y como lo vemos en todas las esquinas de México. Es obvio que de aquí viene la influencia del trompo de los tacos. He leído información sobre esto, mas nunca he llegado a la raíz de la situación. Pero supuestamente los trompos de carne vienen de aquí, de toda esta región del mundo. En la segunda guerra mundial muchísima gente tuvo que huir de estos países. No se sentían a salvo. Y se refugiaron en países pacifistas, tal como México. Llegó muchísima gente árabe y de toda esta zona del mundo a preparar la carne tal y como la hacen aquí. Y poniéndola en un trompo. Y por eso es que hoy en día en México mucha de la carne que se usa para tacos se cocina y se corta de esta manera. ¿Qué tal, eh? ¿Quién pensaría que los tacos súper mexicanos, súper representativos, tienen una fuerte influencia de esta parte del mundo? Vamos a pedirnos uno de estos, Durum Edoner, que es como lo más similar a un tag. Dos liritas para mi Durum Edoner. Te dan tu ticketcito para que se lo entregues a este hombre, a nuestro amigo taquero turco. Y ya te lo entregan aquí afuera. Nuestros amigos, los taqueros turcos, también son unos héroes sin capa. Todo es engañoso aquí. Provechito amigos, provechito. Son juguetones, nuestros amigos los taqueros turcos. Y mucha gente está fascinada con la pequeña cámara bebé. Todo bien, pueden jugar con ella. Mientras no me la roben, todo chido. Ok, pues a ver qué tal nuestro taquito turco. ¡Mmm, oye, qué tremenda joyita! Sí, esto es completamente un taco árabe. La tortilla de harina, la carnita rebanada, exactamente de esta manera. Vinimos hasta Turquía, viajamos hasta el otro lado del mundo, para conocer las raíces del taco árabe. Y ya que estamos hablando de comida callejera, esto ya se los había enseñado. Pero tenemos que hacerlo nuevamente. Pedir un helado en Turquía, es toda una experiencia, toda una jugarreta. Chequen aquí. Eso también entra en comida callejera turca. Pedir un heladito, es cosa de pillos. También venden en muchísimos lados, simit. Simit son estos panes, como donas extra grandes. Es un pan, según me comentan, de lo más tradicional en Turquía. Tiene un precio de una lira con 25 centavos. Que son algo así como 40 centavos de dólar. Me comenta el señor del puesto, que el típico se come así, solito, sin nada. Vamos a ver si sí. Pues sabe exactamente a lo que te esperas. Un pan con ajonjolí. Perdónenme si hay alguien turco viendo esto, que le encantan los simit. La verdad es que no le encuentro mucho chiste. Es como comerte una torta de agua, un bolillo. Recreando un clásico meme de su confiable Luisito Comunica. Bastante normal, no me sorprende. Y si hablamos de comida callejera más en la noche. Lo que he notado que es más popular son las almejas. Te venden así las almejitas en la calle. Y cada una de ellas cuesta una lira. Una lira, son como 15 centavos de dólar. Ufa. Es la almejita con arroz. Opa. Muy fuerte el sabor, pero está buena. Y eso que a mí no me gusta la comida del mar. De hecho me contaba un amigo turco. Que esa es como la comida de cuando estás de fiesta. Así estás tomando alcohol, estás yendo de un bar a otro. Y en el camino te echas tus almejitas. Y así amigos míos, es como concluimos con este video. Un día lleno de risas, de aprendizaje, de comida glotona. Y de buenos, buenos momentos. Amigos míos, muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado. Y como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Saol, pinpollo turco. Vur, patlasın, çal, oynasın, dinler kaynasın. Kız seni çok sevdiğimi herkes anlasın. Vur, patlasın, çal, oynasın, dinler kaynasın. kov, patlasın, çal, oynasın, dinler kaynasın.